Como padre de familia, desprecio rotundamente la iniciativa del matrimonio igualitario, estamos hechos para funcionar entre hombre y mujer, con la tarea de perpetuar la especie, no hay familia sin papá y mamá, el matrimonio natural es el único que existe. Dale. Oh, si te gusta, ¿verdad? ¿Te gusta? Es un niño pervertido. Oh, si te gusta. ¡EU! ¡Ahorita abajo!